Amor, ¿ya llegas? Disculpame, no voy a poder llegar a tiempo Pero tú me dijiste que ya venías Sí, sí, lo siento, de verdad Está bien Piensa bien lo que haces ¿Aló? 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 Asiento, tinta, tímate Orgullosos de ser peruanos Y qué honor poder presentar A nuestra chica de rojo y blanco ¡Wilma Contreras! Cuanto lo siento mi vida Te pido que me perdones Cuanto lo siento mi vida Te pido que me perdones Te ofendí, soy culpable Pero no quiero perderte Te ofendí, soy culpable Pero no quiero perderte Voy a curar tus heridas Con lágrimas con lágrimas de mis ojos Voy a curar tus heridas Con lágrimas de mis ojos Para que tú me comprendas Para que tú me comprendas Que también estoy sufriendo Para que tú me comprendas Que también estoy sufriendo Cuanto lo siento mi vida Al saber que te hice daño Voy a curar tus heridas Voy a curar tus heridas Con lágrimas de mis ojos Voy a curar tus heridas Voy a curar tus heridas Con lágrimas de mis ojos Para que tú me comprendas Que también estoy sufriendo Para que tú me comprendas Que también estoy sufriendo Cuanto lo siento mi vida No me di las consecuencias Hoy también lloro y sufro Al saber que te hice daño Cuanto lo siento mi vida No me di las consecuencias Hoy también lloro y sufro Al saber que te hice daño Con la escuela del rock quinto Del Chicojo Emilio Goicochea Y Wilma Contreras Arriba las palmitas Arriba las palmitas Arriba las palmitas Alzo Mira a los Chicojos Como tocan Mira a los Chicojos Del Perú Mira a los Chicojos Como tocan Mira a los Chicojos Para ti Así se baila Así se toca Así se baila Así se toca Emilio Goicochea Amochito corazón ¡Suscríbete al canal!